Ahora, ahora, ahora. Se está a punto de comenzar, peña. Tenemos aquí el diseñamiento de Fortnite. He sacado una posición privilegiada aquí abajo. Y había un conto enrere justo acabado y ha suscita eso de comenzar a pronto. No sé por qué no me ha cargado el personaje. No tengo ni... ni gestos ni... ni el vestido tampoco. Pero bueno, esperaremos aquí tranquilamente. Ok, ok, ok. Venga, que comienza. Un vibro al mando. Pento algún solo por allí. Mira, mira, mira aquí. Alguna más por aquí, también. Lo detecto por la ubicación, eh. Abans por el so. Mira, mira, mira. Ahora... Me molaría cuidar el cap d'aquesta. Por no vibrar. Bueno, ha fet una vibración. Una otra vibración. Hostia. Popsle a ti. Pauceo le he de agafar distancia o que? Ju-ju. Mírate, eh. Quién me agafe? ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué? ¡Ara, ara! ¿Que resuelve? ¿Eso es no ella o qué ella? ¡Ara! 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 Es como habría de haber seguro la... la... la jugabilidad, ¿no? No es en format video. ¡Ara! 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 Bueno, ya está. ¡Donos repenya! ¡Fins la propera! ¡Adiós! ¡Que vagi bien!